Le tuvieron que poner allá el collarín, parece que tiene algún golpe en la cabeza o en el cuello y pues hay que tener mucho cuidado con esto porque si no los accidentes van a estar dándose. Yo decía ayer con ustedes que veía mucha gente en la calle, tanto con motos, carros y vehículos. Hay que tener mucho cuidado, ¿no Pavo? Así es, pues bueno, un accidente y un detenido también, lo que me acaban de reportar también, ahorita que estábamos viendo las imágenes, pues desafortunadamente no, el accidente y un detenido. Es el vehículo de rentadora, allá se ve la rentadora Álamo, que bueno, se pasó su alto, tal vez esta persona no es de aquí, no conoce esa avenida, esa calle es muy transitada, como que es muy propensa a que hayan accidentes de este tipo y pues yo le recomendaría a usted que maneje con mucho cuidado, tranquilo y pues también cuando vean a los turistas que andan en sentido contrario, que están manejando muy acelerados, que por favor se calmen, se tranquilicen porque ellos vienen a disfrutar sus vacaciones, no a vivir un accidente, tendrá que pagar multa, tendrá que pagar los daños del carro. Así es. Y a la joven que se llevaron, no sé a qué clínica, pues allá también, pues ya le echaron a perder su domingo, así que tenemos que estar muy, muy pendientes de la manera en que estamos, de que estamos manejando. Muy bien, pues vamos a seguir con las entrevistas que tenemos por aquí, nuestros camarógrafos igual captaron el momento en que Adriana Teisier Zavala, quien figura en la planilla de Aurelio Joaquín González, como la síndico, que ella va a ser la síndico, por momentos cuestionada la posición de Adriana, nadie sabe por qué, la ponen allá. Bueno, pero así son las cuestiones de la política, la planilla ha sido inscrita, y si Aurelio Joaquín González gana como presidente municipal, pues ella también. Y hay dos o tres o cuatro más allá, que figuran como regidores, que bueno, nadie sabe por qué, pero allá está, es la cuestión política. Si ya estamos listos con Adriana Teisier, vamos a ver qué es lo que ella cree que va a ocurrir en esta jornada electoral. Pues como ha comenzado, con mucha tranquilidad, la gente está yendo a votar, afortunadamente todas las casillas tienen bastante gente, y bueno, esperemos que toda la jornada sea así, que transcurra en total tranquilidad y termine de la misma manera. ¿Qué cree también que se comenta mucho, es muy triado el tema, sin embargo, creo que depende mucho del trabajo que se haga en campañas, en los candidatos que se pongan, en las planillas, el que se genere, que haya votos, más votos y no abstencionismo? Bueno, claro, también es parte de la responsabilidad y del trabajo que haga cada candidato, que haya más afluencia, que se invite a votar, que el ciudadano tenga esa inquietud de acudir a las casillas, y creo que se ha logrado en esta ocasión, este año, vemos sí gran afluencia en las casillas. Finalmente, también el que, pues así se hicieran ajustes en últimos momentos, buscando la equidad en la planilla de sus partidos, ¿esto vendrá también a reforzar más el que la gente salga y responda ante estas peticiones, o la gente se conjunta? No, yo creo que sí la gente está enterada, la ciudadanía está enterada de lo que se hace, finalmente sí se buscó tener ese tema de equidad de género en la planilla, precisamente cumpliendo con los requisitos, tanto del partido como del instituto electoral, pero también cumpliendo con la responsabilidad con la ciudadanía, ¿no? También es importante que los ciudadanos sepan que la planilla del licenciado Aurelio tiene ese tema de equidad bien, bien establecido. Ahí estaban allá, Aurelio Joaquín González con Adriana Teisier Zavala, la futura síndico. Muy sonada, muy sonada y la gente no muy bien lo aceptó, digo, los medios de comunicación nosotros nos damos cuenta y aparte porque la audiencia nos platica, nos dice, nos manda mensajes, pero bueno, ya está allá y si la elección va para el licenciado Aurelio Joaquín, ella estará como la síndico municipal. Esperamos que haga buen papel, que ante el rechazo de algunas personas que no le gustó que la pongan, pues tape bocas y haga un ejemplar papel, es una dama, es una señora, es una mujer, hay que respetarla, hay que darle su oportunidad. Fue presidenta del DIF, fue como directora estatal de C4 y pues vamos a ver cómo la hace en este, en este puesto de... En estos momentos me están mandando el mensaje, ya llegó el gobernador del estado a votar, ya están allá con nuestro compañero Ricardo Méndez, está allá en... ¿dónde está votando el gobernador, perdón? En la escuela Adelfo Escalante. Ahí está, entonces ya está llegando el gobernador a votar. Muy bien, excelente. Bien, bien, vamos, vamos a ver cómo está la seguridad en Cozumel, cómo está la vigilancia policíaca, qué es lo que están haciendo, qué es lo que hasta el momento la policía ha visto, ha checado, ha tenido la oportunidad de detener o no detener a alguien y pues quién más nos lo puede decir si no el director de la policía David Domínguez Povedano, vamos a ver qué es lo que nos dice y el recuento preliminar de todo lo que está ocurriendo en las elecciones 2010 en el municipio de Cozumel. Adelante. Pues afortunadamente está una tranquilidad total, ya nos han reportado que las casillas básicas como contiguas se encuentran prácticamente abiertas casi todas, no ha habido mayor incidencia, no se ha reportado ningún incidente, no, estamos trabajando nuestros elementos desde el día de ayer se acuartelaron a partir de las 20 horas y han estado trabajando toda la noche checando de que se cumpla con la ley seca, que se cierren los bares, cantinas, centros de discotecas, etcétera, que no se estén emitiendo bebidas alcohólicas. La mayoría cumplieron, creo que hubieron allá dos clausuras por no acatar esta disposición y bueno hoy por la mañana ya han estado distribuidos los servicios, el personal normal que maneja lo que es la seguridad de la propia comunidad, están trabajando normalmente, casetas, etcétera y el personal acuartelado es el personal que en un momento dado está en apoyo a la cuestión de la seguridad en la cuestión de las elecciones. Pues bueno, ahí está, ahí está hablando. Concientes menores. Pues opoedano donde está la seguridad y sobre todo pues también tenemos imágenes y la plática de Víctor Cabrera, él es el jefe de fiscales del Ayuntamiento Municipal y esto fue lo que nos comentó. Sí, mira, este, el día antes a la ley seca se estuvieron repartiendo las notificaciones un circular a todos los diferentes bares, restaurantes, mini super de la isla, el cual se les informaba que la ley seca empezaba a partir de las 3 de la tarde, a partir de esa hora ya todos los establecimientos tienen que estar bien cerrados, eso quiere decir que ya sin ningún personal, nadie adentro de los establecimientos, entonces el día de mañana hacer el recorrido para estar checando todos los, que se han completamente cerrado todos los establecimientos de la isla, se pudo constatar que en el bar Camarón se encontraban la dueña con empleados y uno que otro cliente ingiriendo bebidas alcohólicas después del cierre. Eso fue lo que se procedió a la clasura. De igual manera se procedió a clasurar en el bar Cochinitos, el cual igual también por no respetar la ley seca, se procedió a la clasura. Se les hizo ya la observación que marca el artículo 27 de la ley de control de locales donde se ven bebidas alcohólicas, que marca pues si es facultad del municipio por parte del presidente cuando es ley seca, pues es recortar los horarios. Y el artículo 20 que habla sobre que deben de respetar ellos, el horario para el cierre que fue autorizado. Habrá sanciones, sí. Como marca el reglamento es de clasura del establecimiento y de multa de 500 a 2.000 salarios mínimos. Eso dependiendo de la gravedad de la falta. Víctor, entonces también nos informas de que están en coordinación con el C4 porque se están denunciando algunos puntos clandestinos. Sí, mira, estamos en constante comunicación con el C4 que nos ha ayudado bastante también a hacer nuestra labor. Que nos andan reportando los clandestinos cuando la gente habla para reportar algún clandestino, algún lugar abierto. Entonces de esa manera a nosotros también se nos facilita el trabajo porque ya vamos directamente al lugar donde se está cometiendo el ilícito. ¿Cuál es el peso de la ley? Así es, vamos a estar vigilando, hemos estado trabajando desde que empezó la ley seca, 48 horas cubriendo todos los lugares de la isla. Tenemos gente trabajando del otro lado de la isla que no se esté vendiendo bebidas alcohólicas. Tenemos gente aquí en el centro, tenemos gente en diferentes partes de puntos estratégicos de la isla. Están trabajando todos los fiscales en coordinación con el C4, Seguridad Pública. También nos está apoyando Protección Civil. Si ellos ven algún lugar que esté laborando, pues también nos notifican. ¿Con el peso de la ley? Sí, con todo el peso de la ley vamos a caer a estas personas porque pues sí es importante que se respete la ley seca. ¿Tiene que se pueden transitar? Bueno. Pues mira, bien por las clausuras del día de ayer y también yo le pediría ahí al jefe de fiscales que checará a los clandestinos. Ya me llegó el primer mensaje en la colonia 10 de abril para que vayan a ver y chequen este clandestino que ya, me imagino que está haciendo su agosto. ¿Por dónde? A ver. No me dicen exactamente. 10 de abril, ahorita le voy a hablar a la persona, ya ves que no podemos decir nombre ni el número celular, pero le vamos a hablar para que nos diga. Porque este tipo de gente ha hecho a muchas familias ricas aquí el clandestinaje. Claro, claro. Y menos ahora que es elección. Yo desde ayer le estaba comentando y hoy le reitero que vamos a hacer una elección tranquila, sin alcohol, porque cuando hay alcohol de por medio los ánimos se calientan y luego la gente en la cola que está alcoholizada empieza a provocar a los demás y luego al otro no le gusta y como ahorita cada quien tiene su...